Apartamento de dos cuartos, dos baños, y se lo dejan así como está, Rosa, se lo dejan así pues con lo que tiene. Ese es el cuarto principal con el baño, prende la luz, y el closet, mire el closet aquí, mire el closet, está grande el closet, sí, y tiene piso de cerámica, mire, tiene lista la piscina. Oiga, y si no entramos al apartamento no lo vemos porque es que la piscina es cerrada, pues cerrada porque mire que no está pues fuera de, está como en la mitad de, este apartamento es dos cuartos, dos baños, son dos cuartos, dos baños, ya vio la lavadora y secadora, mire aquí la lavadora y secadora. La ventaja de este apartamento es que está muy cerquita a todo, está muy cerquita a todo, está cerquita a toda la parte comercial, está cerquita pero no está pegando. Está muy cerrado a la vía pues que es, que hay mucho tráfico y todo, está cerquita a todo, tiene mire el control remoto para la puerta de entrada, para que usted entre cuando entre, mire la lavadora y secadora ahí. ¿Y esa la dejaron o…? Eso la dejan, sí, todo lo que usted ve lo dejan, este comedor, todo lo que usted ve, los ventiladores, todo, todo lo dejan. ¿Cuánto cuesta el apartamento? ¿Cuánto cuesta el apartamento? Yo me fijo que no sé. ¿Cuánto cuesta el apartamento? Dos cuartos, dos baños, tiene el parqueo para garaje. Gracias por ver el video.